Las acciones son diversas, involucran a diferentes grupos de investigadores, docentes, graduados de la Facultad de Ciencias Exactas y justamente tiene que ver con la determinación de un monitoreo global, integral, de diferentes parámetros ambientales en la localidad de Canals. Se apunta a determinar, bueno, diferentes agentes físicos, biológicos, químicos que puedan representar un riesgo potencial en lo que hace, lógicamente, a contaminantes ambientales. Así que, bueno, con mucha expectativa y contando, por supuesto, con el compromiso de un número muy importante de docentes e investigadores, como les decía, de esta Facultad, que van a iniciar prontamente el trabajo. ¿Y qué plazo tiene este convenio? No, en realidad tiene un plazo de un año, pero es, bueno, la idea es justamente marcar un inicio y, bueno, sobre la base de los resultados obtenidos, evaluar a futuro el diseño de nuevos protocolos, de nuevas propuestas de trabajo interdisciplinario.